Hoy, quiero contarte de un Dios, que con sus manos formó todo lo que existe y existió. Jehová, Él es el gran yo soy, el de ese santo es, Rey de Reyes y Señor. Si tú, te preguntarás la razón de que yo crea en Él, sólo pudiera decir. Tú eres magnífico, grande y poderoso es mi Dios. Único, divino y eternal, domina a todos con su majestad. Eres magnífico, pues tu y soberano es mi Dios. Amor, divino a toda la humanidad. Así es mi Dios, te magnífico. Entonces, te quiero con gran temor y decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el tiempo y el mal le obedece? ¿Quién como tú, Jehová? ¿Quién es de los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Dios, siendo un Padre mayor. Jesús, el Cordero de Dios, admirable es Él, nuestro gran Mediador. Jesús, el Cordero de Dios, admirable es mi Dios, único, divino y eterno. Jesús, el Cordero de Dios, admirable es mi Dios, único, divino y eterno. Jesús, el Cordero de Dios, admirable es mi Dios, único, divino y eterno.